Y seguimos en Rebeldes por Malvinas, y sí, este era el tema que ponían cuando se acababa, digamos, el baile, la fiesta, para que no fuéramos, ¿viste? Yo recuerdo el final de un poliche de Mar del Plata, ya en los años 70. Era mucho más joven que ahora, y más o menos 4 de la mañana terminaban en verano. Bueno, imagínate, los pibes de ahora a las 4 de la mañana están llegando al poliche prácticamente. Sí, sí. Y entonces en los últimos 10 minutos el de Shockey ponía músicas realmente imposibles de bailar. Y en un momento se hacía silencio y se escuchaba por sui generis, recoge tus cosas y largo de aquí. Y ahí se cortaba la música. Sí, sí, ¿viste? Era una costumbre. Además es un tema realmente, digamos, más allá de las fuentes del texto, es un tema muy lleno de melancolía adolescente, digamos. Sí, bueno, y que te habla de la vida también. Sí, sin duda alguna. Bueno, para Hablando de la Vida vamos a darle ingreso a nuestros invitados que nos hacen un honor en estar junto a nosotros. Empecemos por la periodista Raquel Márquez del programa Somos Grandes que se da por Radio Caput. Y que además es una gran militante y eso a nosotros nos llena de orgullo estar junto a ella. Y también queremos decir que, bueno, ayer, el Día de la Soberanía, elegimos, para hacer el acto, estar junto con nuestros jubilados en el Congreso, en su protesta de todos los miércoles, porque consideramos que la soberanía pasa por la defensa de los derechos de todo nuestro pueblo y en especial de los mayores, porque los mayores son los garantes de la memoria. Y si no tenemos memoria de quiénes somos, no podemos hacer nada como país, que es lo que quiere Mirey, ¿no? Obviamente. Así que, Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Héctor Francia, por esta oportunidad que me das para hablar ahí a Radio Rebelde. Encantada de escucharlos. Encantada. Sí. Bien, buenas noches. Este, Raquel, vos que realmente conoces el tema y conoces a nuestros compatriotas, bueno, nosotros no somos chiquilines, yo tengo 62, casi todos los que estuvimos en Malvinas, tenemos 62 años los conscriptos, ¿no? Claro. ¿Qué te llega...? Salvo algunos, como yo, salvo algunos como yo, somos algo mayorcitos. Lo que te quería decir, ¿qué te llega de lo que dicen nuestros compatriotas mayores de su situación actual? ¿Te puedo contar eso? Yo sé que es difícil, pero ¿te puedo preguntar eso? Sí, por supuesto. Mira, justamente en este momento también vengo del Instituto Patria, que hubo una charla con datos del CEPA referido a la situación de hambruna que están pasando los jubilados, por toda la pérdida de nuestro poder adquisitivo que hemos tenido en estos meses, solamente en estos meses, sin contar todo lo que perdimos con Macri y todo lo que no pudimos recuperar con Alberto, bueno, ahora además perdimos 20% más de nuestro poder adquisitivo. Y a eso le tienen que sumar la falta de medicamentos porque han sacado del Bade Mecum 146 medicamentos que antes tenían descuentos en las obras sociales, ahora los sacaron del Bade Mecum, todo eso hay que pagarlo cantantizanante, y si a todo eso le vas a sumar el costo que significa no solamente la inflación que hubo en todo este tiempo, sino el aumento de todos los servicios, de todos los servicios, que no nos perdonan una, el aumento de las expensas, el aumento en las prepagas para aquellos que todavía la pueden sostener, que ya son muy pocos, tienen que ir al hospital público, al hospital público le quitan recursos día a día, y también le quitan no solamente el presupuesto para seguir subsistiendo, sino también el pago a los trabajadores de la salud. Entonces estamos realmente acorralados, esto por supuesto va para todos los sectores etarios, pero en particular al 75% de los jubilados cobran la mínima. Esa mínima le están cobrando ponerle 234.000 pesos para hacer una cosa redonda, y con un bono de 70.000 pesos que se lo empezaron a dar el año pasado, digamos. Pero ese bono quedó fijo, quedó planchado, y con la intensidad que hay de que hubo y que sigue habiendo de la inflación, va perdiendo poder adquisitivo. Así que es todo pérdida, todo pérdida. Sin tener en cuenta que el otro 25% de los jubilados, que no cobran la mínima, tampoco cobran millones. Es decir, son muy pocas las jubilaciones de privilegio, entre ellos los jueces de la Corte Suprema. Pero los otros jubilados suponen que cobran 400, 500, 600, 700.000 pesos, 800.000, que sería la mayoría del resto que falta, ¿no? Bueno, también tienen un problema tremendo, no llegan tampoco. Por supuesto, si vos no contás la vivienda, dónde vivir, que es un costo enorme dentro de la canasta que hace falta para que viva una persona, en este caso un jubilado, ¿por qué te dicen? Yo me acuerdo, ¿te acordás de Cavallo cuando decía que había que mantener a los padres? Entonces, primero, nuestros padres tienen dignidad, bueno, mi mamá murió, mi papá también, pero tenían dignidad y no quería que nadie los mantuviera. Ya te lo digo, porque mi mamá fue maestra más de 40 años, así que no quería, pero ella quería ser ella misma y está muy bien porque se lo había ganado con tantos años de docencia. Una cosa que quería compartir con vos, Raquel, para que pinta lo eutanásico de Miley. ¿Qué es eutanásico? Es decir, para ellos el mundo sigue las reglas de la naturaleza. Los fuertes viven y los débiles tienen que morir. Entre los débiles están los niños, los enfermos, los discapacitados, porque este es un nazi de origen anglosajón, por decirlo de alguna manera. Y lo que yo quiero decir es que... ¿Puedo acotar algo? No, para que termine de redondear el concepto. Lo que yo quiero decir es que encima es una mentira, porque ellos que son más aptos en realidad tienen plata y lo único que los hacen más aptos es que por algunas circunstancias de la vida, en general por herencia, llegaron a tener plata. Y el concepto que quiero decir es este. Estuvo Mondino, que fue hasta hace poco canciller antes de... Y se retiró después de acordar el acuerdo de la infamia que entrega de nuevo a la economía de Malvinas, que es el acuerdo Mondino-Lami, el 24 de septiembre pasado. Y dice, sobre los créditos que le daban a nuestros jubilados, bien merecidos que eran esos créditos, y dice, es absurdo, porque por definición algún día todos nos vamos a morir, planteó Mondino. Y añadió, y si sos un jubilado... Ah, verá, quiero terminar para decir esto. Lo que dijo, porque esto es lo grave. Y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? Porque tienen derecho. Porque tienen derecho. Nada más que por eso. Además, otra cosa. ¿Qué hijo te puede sostener si la situación actual del país está con un alto porcentaje de desocupación y nuestros hijos temen, a su vez, perder el trabajo? Es más, te cuento, o les cuento a todos los oyentes de Radio Rebelde, que muchas veces el pobre sueldo de un jubilado, de una jubilada, sirve para dar una mano a la familia, porque hay padres que no tienen trabajo. Entonces, muchas veces esos abuelos dividen lo que ganan para poder comprar algo para comer. Y esto, no estoy exagerando. No, no, sí señora, es así. Está pasando. Ellos no ven la realidad del país. El gobierno actual tiene una visión de una Argentina para muy pocos millones de habitantes. Nosotros somos casi 48, casi 49 millones, cercano a los 50 millones. Bueno, la Argentina que ellos diseñan es solamente un país, ponele, por mucho, de 20 millones de habitantes. No, no, no. El resto no tiene ningún interés. Ni siquiera de 20 millones, yo creo que mucho menos. Digo que no, pero ponele, para ser generosos. Entonces, ellos no consideran que el pueblo tiene que vivir con dignidad. Ellos dicen que la justicia social no debe de existir. Es, primero, que es un gobierno absolutamente totalitario, autoritario, que cree que porque ganó como el 54% en unas elecciones, está legitimado. Te falta un dato. Además es traidor. Está en el poder y privilegia los intereses extranjeros y internacionales. O sea, todo lo que dijiste está perfecto. Más, no olvidar que son traidores. No, no, la parte son entregadores del patrimonio nacional. Ellos están entregando, no solamente las Malvinas, que están autorizando las bases de la OTAN, ahí en Tierra del Fuego, sino que ahora, hace muy poco, se afirmaron, bueno, la privatización de que ellos le llaman la hidrovía, pero que es el río Paraná, que es la fuente troncal, en donde salen de nuestro país todas las riquezas que se podrían comerciar con una flota propia. Sin embargo, tampoco tenemos flota mercante, porque la rifó Menem, y lo que hizo Macri fue profundizarlo más, y lo que hizo Alberto con el decreto 949-20, que fue, en vez de, la licitación se terminaba de esa hidrovía. En vez de ponerla a discutir, mantener el negocio. Si usted sustentara el Estado Nacional, no, lo dejó a la deriva. Y ahora... No, no, no más que lo dejó a la deriva, mantuvo el negocio. Mantuvo el negocio de Jean Denun y de la cerealera. Exactamente, exactamente. Y ahora, para Peurs, han autorizado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que tenga intervención en las aguas, sin pasar por el Congreso de la Nación. Entonces, aquel que dice que esto es una democracia, nosotros, por lo menos los que somos grandes y los que venimos de luchas de muchísimos años reivindicando nuestra independencia, reivindicando nuestra soberanía nacional, lo sabemos muy bien el costo que ha tenido. Porque el costo que ha tenido no son solamente los 30.000 desaparecidos, sino también todos los fusilados que hubo después del 55, y toda la persecución política y la proscripción del peronismo, y de toda esa resistencia que hubo en esos años. Ahora ya ni eso nos queda, porque han cooptado, aparte de la juventud, aparte de la juventud, me refiero de 50 para abajo, 40 para abajo, hay mucha gente que ya no tiene idea de lo que ha pasado en el país, se ha modificado el pensamiento, y de los nuestros, de los que están de este lado, es como que muchos han perdido ese pensamiento crítico que se necesita en una nación, en un pueblo, para construir y obtener un proyecto nacional. Así que nosotros los fusilados, yo te digo, dime. Sí. Sí, es como que se ha desvirtuado todo, como que el pensamiento crítico va precisamente contra la gente que sabe, contra la gente que tiene ideas, contra la gente... Claro, es como que se ha ido todo al revés. Y yo te quería comentar, el tema salud, el mundo, las instituciones mundiales de la salud, en la pospandemia, han llevado adelante un protocolo internacional para evitar una nueva pandemia. Y precisamente lo hacen con el argumento de que el cuidado de la salud no es un gasto, es una inversión. Lo está diciendo la OMS, esto. Es una inversión social. Bueno, nosotros eso lo tenemos muy claro. Desde Ramón Carrillo, que fue el primero que con Perón, dijeron, ¿cómo vamos a tener un ministerio de guerra y no vamos a tener un ministerio de la salud? Por eso, la prevención en salud es lo fundamental. Pero en este momento a ellos no les interesa. A ellos les interesa. Le podemos agregar dos cosas. una de las cosas que primero aprendes en derecho laboral, pero además en economía, es que si hubiera que pagar en una sociedad la labor que hace en general lo que se llamaba ama de casa, la mujer en general, porque así está históricamente establecido en nuestra sociedad que puede ir cambiando, la economía quebraría porque no hay forma de pagar económicamente en dinero el trabajo de las amas de casa, de las madres de familia, de las abuelas, y los infelices estos, empezando por esto que se llama a sí mismo presidente, dice que la madre no tenía derecho a ganar una jubilación como el padre porque no salía a trabajar. No seas tan bruto, sos bruto y fanático, mi ley. No, no, eres un vigo. Sí, es parte del tema. Tu mamá te cuidó cuando estabas enfermo, te limpió la cola, a ver si lo estamos en claro. Yo me acuerdo cuando Feynman, el periodista Feynman, decía la jubilación de la señora que verá teniendo vela. Pero verá teniendo vela lo mínimo de disfrute que tenía la madre, si no tenía que estar planchando, limpiando, preparándose, preocupándose por todo, viendo inclusive el presupuesto familiar se alcanzaba la plata que traía el marido, hablamos de otro tipo de sociedad. Y vos le querés sacar la jubilación, ¿quién sos? Hay que ser muy mal parido para joder a las mujeres. Es un instrumento, no, es un instrumento para, en contra de las políticas de los gobiernos populares, en contra del peronismo y en contra del kirchnerismo que estuvo gobernando 12 años y que generó la ley de moratoria, de la moratoria y esta moratoria no fue solamente para las armas de casa sino que cuando se instrumentó fue para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que durante los años 90 con el gobierno de Menem los echaban y justamente muchos de ellos eran empleados públicos y ¿qué pasaba? No les alcanzaba la cantidad de aportes que tenían porque los habían echado, después no conseguían trabajo, tenían que trabajar en negro y quedó mucha gente afuera del sistema previsional porque las empresas además no les hacían los aportes patronales. Entonces, para llevar un poco de justicia en el gobierno de Cristina se implementó la ley de moratoria. ¿Para qué? Para que se pudiese restituir esos años que no habían sido aportados por las empresas para que el que se quería jubilar pudiera hacer un aporte mensual. se le daba la jubilación por moratoria que no era la mínima. Pero a su vez a esa persona que se le daba la jubilación se le descontaba mensualmente un aporte para el sistema previsional. Quiere decir que no se le regaló nada a nadie. Pero ellos lo que no quieren es que haya justicia social. Esto es totalmente ideológico. Además, ellos lo dicen. Lo dicen. la justicia social. Lo que decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho. Y sin embargo ellos están en contra de eso. Hasta lo dijo uno de los de los cortesanos de la Suprema Corte de Justicia que lo dijo. Entonces, acá lo que tenemos es su enemigo. Rosencrantz es un agente es un agente de poderes extranjeros y de poderes Lo puso Clarín. Lo puso Clarín. Cada vez cada vez tenemos más agentes del poder extranjero. ¿Por qué? Parte de nuestros diputados que dicen ser de la oposición pero no son de la oposición están comprados porque si no lo primero que tendrían que haber hecho era haber derogado el BNU 7023 porque ese BNU cancela a la Constitución Nacional en vez de es inválido absolutamente en vez de llamar a una reforma constitucional como dice la Constitución si vos querés reformar la Constitución tenés que hacer toda una reforma como se hizo en el 94 llamar a una constituyente no hicieron eso lo que hicieron fue el BNU 70 que sigue vigente sigue vigente y tenemos a nuestros diputados y a los senadores digo nuestros no de un por la patria sino del resto que miran para otro lado los gobernadores que también eran nuestros y que se fueron para otro lado y entonces le obligan a sus diputados y a sus senadores que le sigan votando las cosas que le están votando al gobierno de mi ley eso es inconstitucional por eso el movimiento de jubilados nosotros vamos ya que estoy voy a pasar un chivo el día 26 el martes 26 que viene a las 16 horas vamos a hacer una radio abierta en Plaza de Mayo más allá de las veces que nos movilizamos al frente del Congreso de la Nación yo pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país pero estoy trabajando conjuntamente con otras organizaciones de jubilados de Ate justamente que son trabajadores del Estado con los del Frente Grande con los jubilados mayores del Frente Grande con sectores que son del Partido Comunista del Movimiento de Liberación de la CONAD de Partidos Socialistas y de muchas otras agrupaciones que hay porque lo que queremos es que se pelee nosotros se lo hemos dicho en el Congreso de la Nación que se pelee para que se denogue el 7023 y después que se vuelva a discutir la Ley de Bases porque en la Ley de Bases también se nos niega tanto a los trabajadores que están activos directamente se les destruyen todas las leyes laborales con la Ley de Bases no va a haber jubilados para la generación que está ahora activa que se olviden si no cambiamos de política y si no elegimos bien para las próximas elecciones en el 2025 para tener diputados que representen al pueblo olvídense van a volverlas a FJP para un poquitito Raquel primero muchas gracias por tu opinión que es excelente también lo tenemos a Rubén Buzó que va a hablar del tema del financiamiento del sistema previsional y lo que están haciendo y si te escucho ¿cómo le va? buenas noches antes de escuchar voy a tratar de conducir primero te escucho a vos Florencio que querías decir algo no, no lo que quería decir que hasta hay medios donde hay que lo vi el otro día en el medio crónica precisamente un tipo que hablaba no es mucho más conveniente que la gente trabaje hasta los 75 años ¿por qué va a estar jubilado y dependiendo de una jubilación que no le va a alcanzar? no la gente tiene que trabajar hasta los 75 años por favor basta saquen a esa gente de los medios pueden trabajar hasta los 90 también yo quería hacer una precisión sobre eso permiso primero lo que dijo Raquel totalmente de acuerdo no se usa un DNU para hacer una reforma legal general porque es inconstitucional porque el DNU es para cuestiones de necesidad de urgencia no para una reforma legal completa o sea que lo que dice Raquel es totalmente cierto la segunda a nosotros no nos preocupa si hay que complementar el ingreso de los trabajadores para que tengan menos hora en una nueva sociedad tecnificada hacer una este una renta universal para complementar a los trabajadores y tampoco nos preocupa si hay que utilizar medios financieros para los para para integrar el ingreso de los jubilados porque son parte de nuestra sociedad y mientras tanto a través de la de la globalización material y la tecnología hay sujetos que se están llenando los bolsillos hasta no dar más porque hace falta según ellos menos trabajo tienen que trabajar menos quieren que los trabajadores vuelvan a condiciones de explotación de 12 horas y lo que ustedes comentaron también que es lo de la jubilación a 75 años eso en la época que salieron las jubilaciones eran tan tan arriba respecto de la expectativa de vida que le llamaban jubilaciones para los muertos ahora sí quiero escucharlo te pido permiso Raquel para por favor escuchamos nuestro querido compañero y militante es como vos este militante 100% Rubén Buzó para que nos diga un poco cuál es el tema financiero con las jubilaciones que están haciendo los delincuentes esto claro claramente no soy imparcial porque soy jubilado o sea que pertenezco a ese universo que estamos ayudando al superávit fiscal es decir yo creo que ayer decía que este gobierno entre las barbaridades que ha cambiado ha sido el grupo el grito del viva la patria que nosotros decíamos cuando éramos pequeños y lo seguimos diciendo después por una especie de grito que es viva el superávit fiscal que es lo que muchos dicen que hay que luchar en realidad el gobierno ha conseguido un superávit fiscal que se divide en dos partes un superávit fiscal primario que es antes de pagar los intereses de la deuda y un superávit fiscal que es una vez pagados los intereses ambos intereses ambos superávit fiscales sobre todo el primero el primario se ha conseguido en base a un ajuste feroz de todo el cuerpo pasivo de la nación que somos los jubilados han ajustado los sistemas para que la inflación no podamos tener los aumentos de suelos necesarios pero al mismo tiempo a los sectores que ganan la mínima le han ajustado los bonos que tenían eso ha sido una especie de licuación básicamente todo el superávit fiscal primario se mantiene sobre las espaldas de los jubilados ese es el sector más empobrecido de la población argentina con otro detalle es mentira porque para colmo de males se consigue no únicamente ajustándonos a nosotros sino que dejando de pagar algunas deudas o sea que no existe el superávit fiscal no se están pagando las deudas por que se le deben a la distribuidora de la energía que son cuantiosas se les están bateando para adelante por medio de bonos y aparte se le hacen cierta contabilidad creativa con todos los pagos que puedan hacer con respecto al jubilado al superávit fiscal no lo voy a no lo voy a aplicar ahora porque es un poco complejo pero están también mienten porque no están tomando los intereses de una parte de los bonos importantes los que se adjuntan por inflación o por algún tipo de otro tipo pero no lo voy a explicar ahora porque es un tema complejo para no enloquecer a la audiencia o sea que ambos superávit el primario que se hace en base a la justa de los jubilados y a dejar de pagar algunas partidas y el otro jubilado y fiscal que se hace pase a una contabilidad creativa porque no se toman en cuenta los intereses o sea que este gobierno aparte de ser un gobierno de vendepatria aparte de ser un gobierno cruel es un gobierno mentiroso o sea que no quiero seguir usando calificativos no quedate tranquilo que acá los puteamos directamente así que quedate tranquilo acá le decimos si escuchame si estos tipos te insultan te rebajan yo una cosa que te quería decir tenemos dos mensajes de dos oyentes y nos parece importante leerlos Pedro dice ya como pueblo nos vienen pegando abajo y encima te joden con las PASO primera vuelta segunda vuelta lo mejor que pueden hacer es sacar las PASO cada partido hace o no hace sus internas elecciones una sola vuelta y gana quien más votos sumó que nos dejen de joder pone Pedro y Silvia pone buenas tardes compañeros veo con gran preocupación como en este gobierno están votando en la ONU y ya no hay más reclamos por Malvinas bueno esto lo vamos a volver a tratar en el programa que viene gracias Silvia por recordarlo y es cierto encima mienten porque van sobre Brasil diciendo que están los Eurofighter cuando ellos le van a permitir un vuelo con una escala en nuestro territorio continental o sea van a jodobar a decir a Brasil y sabés una vez me lo dijo un secretario de Malvinas me dice ¿cómo puedo ir yo a decir a los brasileros en la época de Macri que restrinja los vuelos a Malvinas si los nuestros le están cediendo todo? ese es el tema claro le responde ahora estamos llegando al final de nuestro programa y quería un mensaje para nuestros compatriotas jubilados con los que tuvimos el honor de compartir este día de la soberanía este de parte de Raquel te escuchamos bueno les puedo decir a todos a todos los jubilados y a todo el país porque los jubilados en este momento estamos siendo los que estamos más visibilizados es el sector que está más visibilizado en televisión y en los medios porque realmente se han olvidado pero en el año dos mil diecisiete cuando Mauricio Macri quiso modificar todo el tema previsional fueron los jubilados los que salimos conjuntamente con otros sectores de la CGT a pelearlo y ahora por primera vez los primeros que empezamos a hacer problemas y a salir en televisión es también el movimiento de jubilados así que lo único que le puedo decir a los jubilados que sigamos resistiendo y que sigamos exigiéndole a nuestros representantes no solamente a los diputados y senadores sino también a la conducción de tanto de la CTA de la CGT hay que hablar también con los gremios porque acá los jubilados estamos defendiendo el trabajo y estamos defendiendo las jubilaciones de los futuros jubilados que son los trabajadores hoy así que compañeros los esperamos el día veintiséis a las dieciséis horas en Plaza de Mayo a todos porque este no es un tema de jubilados es un tema nacional el sistema previsional y el tema de la seguridad social es un tema nacional y está en nuestra constitución en el artículo catorcebis así que los convocamos a todos les agradezco muchísimo no compañeros es una alegría tenerte y además Raquel vos sos una militante de aquella eso es lo que a uno le llega al corazón y otra cosa no otra cosa que te quería decir puedo decir algo Héctor si te escucho y dale dale yo después digo algo dale es un toquecito sobre todo lo que dijo Raquel que sería maravilloso que todas las jubiladas y jubilados que votaron al PRO a la UCR y cobren la mínima reflexionen recapaciten y piensen que los están jodiendo y que no pueden seguir votando esos engendros nada más eso excelente excelente reflexión esa es la cuestión y otra cosa que quería decirte Raquel aunque sea muy triste estos muchachos tienen un criterio eutanásico están esperando dicen a ver cuántas clases hacen así dicen a ver los nacidos en tan año cuánto falta para que se mueran y podamos tirar abajo el sistema jubilatorio es así porque así te lo dicen así te lo dicen los tipos es más te digo sabes cuál es el mensaje del gobierno para los jubilados el verdadero mensaje político cállense y váyanse a morir en silencio lo lamento lo lamento pero ese es el mensaje de este gobierno para nuestro compañero pero no saben que nosotros resistimos y vamos a vivir hasta cuando Dios lo diga y mientras estemos vivos no le vamos a permitir que pasen por arriba nuestro porque tenemos la fortaleza de años de militancia y de conocer cuáles son nuestros derechos así que que se olviden han elegido un enemigo muy duro muy duro bravo bravo muy bien Raquel muy bien Raquel muy bien y ahora vamos a escuchar a Rubén que piensa sobre el tema muchísimas gracias no gracias a vos Raquel Rubén yo pienso yo pienso seguir viviendo y sí pienso seguir resistiendo porque aunque con que tenés razón vos están esperando que nos muramos pero hay que ver si tienen tanta suerte en el sitio de la vida poco que ellos no son inmortales ellos no son inmortales ellos tampoco son inmortales tampoco son inmortales sí como le dijeron a Mondino a Mondino le dijeron mirá que vos también vas a ver sos grande le dijeron claro tampoco no tenía 22 años cuando dijo siempre sí es decir acá hubo un presidente más malo que ellos y más cruel todavía que murió en el inodoro o sea que no no vayan a creer que tienen ganado el cielo todavía todavía no lo tienen ganado y yo no me olvido Rubén perdón que en el año 66 el señor Onganía dijo que el gobierno llegaba para quedarse mil años sí hablaban los mayores se acuerdan hablaban de un tiempo económico un tiempo social un tiempo que iba a durar en eterno pensaban quedarse 30 años por lo menos en que no ganía lo estaba diciendo un año antes del cordobazo parece que no tenía razón bueno también Galtieri un conocido nuestro dijo que las urnas estaban bien guardadas también es cierto hubo un conocido nuestro que dijo y dieron muchas cosas este señor no es el primer imbécil que dice pavadas y algunos terminaron muy mal tendría que tener en cuenta esas cosas ¿no? el pueblo ayudado que terminaron mal y vamos a seguir ayudando para que terminen mal o sea que no vayan a creer que tienen ganado el futuro no sin duda alguna le agradezco a ambos y bueno también obviamente vos sos el compañero y parte de de este programa a Florencio y quería terminar con unas palabras que ya hemos dicho aquí alguna vez y que creo que tienen esa sabiduría que estos muchachos ya están este abandonando y este si me dan un segundito porque esto como siempre decimos Radio Verdad este nos lleva nos lleva un poquito de tiempo a veces no tenemos todo preparado un segundito son unas palabras muy sabias que nos explican el tema yo podría decirlas digamos el contenido pero no es lo mismo que la frase misma a la que se refiere este bueno no es ni más ni menos que una gran personalidad cuando uno quiere buscar las cosas viste más difícil se hacen pero para terminar quería decir que es muy importante esas ganas de vivir y esa fuerza que le ponen nuestros jubilados en la resistencia ayer nos abrazaban porque decían eh ustedes que estuvieron en Malvinas vinieron a a vernos a nosotros y este que era que maravilloso eh si realmente estaban muy emocionados y nosotros también estábamos muy emocionados porque pensamos acá está la frase cuando me cuando me desespero recuerdo que a lo largo de la historia el camino de la verdad y el amor siempre ha ganado ha habido tiranos y asesinos y por un tiempo pueden parecer invencibles pero al final siempre caen Gandhi es una de nuestras frases preferidas para estos momentos difíciles un abrazo argentino a ustedes y un abrazo argentino a todos nuestros oyentes y acuérdense que ustedes son los soberanos son los patriotas y demos la lucha como dijeron Rubén y Raquel abrazo y nos vemos un abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo para todos y para todos los oyentes a todos los oyentes adiós un abrazo un abrazo